El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola amigos, que Dios bendiga a todo lo que emprendas en este fantástico comienzo de semana y que las dificultades de la vida nunca te hagan olvidar que Dios siempre está obrando a tu favor Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 17 versículo del 1 al 6 y creo hoy que esta Palabra de Dios como que nos trae tres grandes enseñanzas que hoy quisiera compartir La primera enseñanza tiene que ver con el pecado ¿Qué nos dice Jesús hoy con respecto al pecado? Escuchemos No se puede evitar que haya incitaciones al pecado pero hay del hombre que haga pecar a los demás En otras palabras, Jesús nos dice El pecado es una realidad casi que inevitable La gente va a tropezar Pero eso sí, que no sea por culpa de nosotros Muy sencillo, muy sencillo Que alguien peque pero que no sea por culpa tuya o culpa mía Eventualmente, cada cual tendrá que darle cuentas a Dios de sus propias acciones Yo creo que esto es fundamental en la vida entenderlo ¿Saben por qué? Porque a veces acciones nuestras pueden llevar a una persona a pecar Sí, yo voy a poner un ejemplo Tú llegas al trabajo o llegas a donde sea Y de pronto llegas con una actitud grosera Una actitud altanera Una actitud que no corresponde a la vida de un creyente Y de pronto con tus palabras, con tus actitudes o con un gesto ¿Qué haces? Maltratas a otra persona, maltratas a otro ser humano Y en esa forma ¿Qué estás haciendo? Estás llevando a esa otra persona a tener una reacción que no quería tener Una reacción quizás que no esperaba tener Una reacción que en vez de sacar lo mejor de él o de ella Sacó su peor versión Simplemente porque de pronto nosotros llegamos también Con una actitud o una palabra o un gesto equivocado ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros sacamos lo peor de la otra gente? Pensemos por un instante ¿Cuántas veces nosotros generamos, si ustedes quieren La peor versión del otro ser humano? Sí, y de pronto como que no nos damos cuenta de esto Y al hacer lo que estamos haciendo Estamos llevando a la gente a pecar Porque si yo por ejemplo te digo a ti algo Y te dio ira por lo que yo te dije O por lo que yo te hice Estoy sacando la peor versión de ti Te estoy llevando a ti a pecar porque la ira es un pecado Y de pronto tú no estás con ganas de llenarte de ira Pero yo suscité esa ira ¿Por qué? Porque no tuve cuidado Creo que eso es un reto para nosotros Y es cómo sacar la mejor versión de la otra persona Regularmente cuando hablo con las parejas Que están en proceso de casamiento Siempre ese es un punto de discernimiento para mí Y la pregunta que siempre les hago es Como pareja Ustedes generan, provocan, sacan la mejor versión de la otra persona Porque para mí eso es un punto clave Cuando tú estás en una relación El amor es muy hermoso, claro que sí Pero si la otra persona, óyelo bien No está sacando lo mejor de ti Sino que por el contrario Te vuelve una persona quizás amargada Descuidada, irresponsable Insegura Sientes que no eres suficiente para esa persona Oye, eso es un signo de que las cosas No debieran ser No sé, que eso no debiera seguir adelante ¿Por qué? Porque esa persona, vuelvo y repito No está sacando la mejor versión de ti Pero si por el contrario Es una relación Donde esa persona te hace segura Te hace confiada Te hace responsable Te hace crecer en la vida Te hace progresar Te da estabilidad mental, emocional, espiritual Es decir, son cosas bellas Que te hacen asegurar Vale la pena seguir adelante Y así pasa en la vida Estamos en este mundo Óyelo bien No para sacar lo peor del otro Estamos en este mundo Para sacar lo mejor de la otra persona Y eso es a lo que Jesús hoy se refiere Pero también Jesús hoy nos habla del perdón Qué importante entender esto Si tu hermano peca Dice repréndelo Pero si cambia de actitud Perdónalo Y escuchemos esto Aunque pegue contra ti Siete veces en un día Y si siete veces viene a decirte No lo volveré a hacer Debes perdonarlo Oye, esto es increíble Esto es increíble Si una persona te ofende Siete veces al día Y esa misma persona llega a ti Y te dice Oye, perdóname, discúlpame ¿Sabes qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios Perdonarlo Perdonarlo No podemos juzgar Óyelo bien El arrepentimiento de la otra persona Pensando ¿Será que seas sincero? ¿Será que seas sincera? No, la palabra de Dios te dice Que si te pide perdón Perdónale Yo no sé cuánto tiempo quizás llevas tú A lo mejor lidiando con una herida Y cuando piensas en esa persona Que te causó esa herida Te duele Y la herida está tan fresca Que parece que te hubiera ofendido El día de ayer Y de pronto como que Sientes que esa herida No te da paz No te da tranquilidad Pues hoy quise decirte Perdona Hay que perdonar Óyelo bien No hay otra opción Más que el perdón Para el creyente Y tú has razones suficientes Por las cuales Tienes que perdonar O debemos perdonar Primero Piensa que Dios Ha sido bueno contigo Piensa que Dios Ha sido bueno contigo Y que te ha dado algo Que no merecemos Que es su misericordia Que es su perdón Y si Dios Ha sido bueno contigo Sé bueno con la otra persona Si Dios Te ha perdonado a ti Perdona a la otra persona Créeme Que Dios Te ha perdonado más De lo que tú Tendrás que perdonar A esa otra persona Que te hizo daño Que importante es el perdón Hay que aprender a perdonar Y aprender a perdonar Porque Dios Ha sido bueno con nosotros Pero también Perdona ¿Sabes por qué? Porque no vale la pena Vivir la vida Llena de amargura No No vale la pena Vivir con resentimientos El resentimiento Óyelo bien No cambia el pasado Ni resuelve el problema Ni tampoco te hace sentir mejor Por el contrario Te hace sentir peor Hay que sacar de nosotros La amargura El resentimiento Porque esto no nos hace bien Miren lo que dice la palabra de Dios En Hebreos capítulo 12 Versículo 15 Procuren Que a nadie le falte La gracia de Dios A fin de que ninguno sea Como una planta De raíz amarga Que hace daño Y envenena a la gente El resentimiento Amarga Hace daño Y tercero ¿Sabes por qué perdonar? Si quieres Porque tú necesitas también Del perdón de Dios Cuando tú dices Es que no le voy a perdonar Entonces más vale Que nunca peques Porque habrá un momento En que tendrás que pedirle a Dios perdón Y Dios te dice que Para que Él te perdone También tienes que perdonar Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden ¿Cómo esperas recibir Algo que no puedes dar? O mejor Algo que no quieres dar ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo esperas Recibir de Dios algo Que tú no quieres darle A otra persona Que te ha ofendido? Hay que librarnos Hay que ser personas libres Y no hay camino Más grande para la libertad Que el saber perdonar Hagámoslo Y si no sientes ganas Hagámoslo ¿Sabes por qué? Porque es lo correcto Para nosotros que somos creyentes Y finalmente Jesús Nos habla acerca de la fe Yo creo que los discípulos Como que se dieron cuenta De que esto de perdonar Todos los días A la misma persona Y siete veces al día Eso es muy difícil Casi que imposible Y le dijeron a Jesús Algo muy interesante Danos más fe Y Jesús les dijo Si tuvieran fe Aunque fuera del tamaño De una semilla de mostaza Podrían decirle A este psicómoro A este árbol Arráncate de aquí Y plántate en el mar Óyelo bien Y dice la palabra de Dios Y les haría caso El psicómoro Déjenme les explico Es un árbol Que tiene las raíces Muy fuertes Muy profundas Básicamente Y muy Está muy enraizado Ese árbol Tanto que puede durar Hasta 600 años Y lo que Jesús nos quiere decir Es que La fe Hace las cosas No sencillas Ni tampoco fáciles Pero si las hace posibles Tan imposible Como arrancar un árbol Y plantarlo en el mar Eso suena casi que imposible Pues oye Eso es lo que hace la fe Y no se trata De cantidad de fe Es En quien has puesto tu fe Cuando tu pones tu fe En un Dios Que es grande y poderoso Aunque sea tan pequeña Como un granito de mostaza Esa fe puede producir Grandes resultados en tu vida Porque Dios Lo puede hacer Absolutamente Todo Absolutamente todo Lo importante es En quien estás poniendo Tu fe Vuelvo y repito No es cantidad Es la calidad de tu fe Aunque sea pequeña Pero en un Dios Grande y poderoso Que puede hacer Cosas muy bueyas Muy grandes En favor de nuestra vida Creo que este es No sé El contenido Que hoy la palabra de Dios Nos da Es la enseñanza Que hoy la palabra de Dios Nos ofrece Simplemente te invito a ti Te desafío si quieres ¿Por qué no? Te desafío Para que ojalá En tu corazón Primero que todo Haya una actitud Y una determinación A partir de ahora Vamos a sacar Lo mejor de los demás Sí En la casa En el trabajo En la escuela Donde quiera que nos encontremos Vamos a sacar La mejor versión De ese otro ser humano Que está a nuestro lado Segundo Vamos a perdonar Porque no hay otra opción Vamos a ser libres A través del perdón Y tercero Vamos a pedir al Señor Que nos dé una fe Una fe Vuelvo y repito Que no haga las cosas fáciles Pero que sí las haga Posibles Que Dios te bendiga Y su gracia te acompañe Ahora y siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Les escribió a los filipenses Y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes Doy gracias a Dios Y cuando oro Pido con alegría Por todos ustedes Hoy Doy gracias a Dios Por tu vida Y pido a Dios Para que te bendiga Y te acompañe siempre Y quiero invitarles A todos ustedes Para que se suscriban A Facebook Y juntos Podamos seguir Llevando adelante La gran obra Del Señor De tal forma Que el poder Del Evangelio Llegue a todos Los rincones De la tierra Suscríbete Y permite que Dios Siga bendiciendo Este gran trabajo Evangelizador Que estamos haciendo Todos Como familia de Dios Hola amigos Hoy bendigo a Dios Por tu vida Y quiero darte las gracias Por el apoyo incondicional Que le estás dando A este programa Palabra Viva Quiero invitarte Para que nos sigas apoyando Para que te suscribas Y así Puedas obtener La exclusividad De los temas Que semana tras semana Voy a desarrollar Para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más Por este gran apoyo Pido a Dios Para que te sostenga Para que te bendiga Y sobre todo Para que te puedas unir A este esfuerzo Que estamos haciendo De hacer posible Que el mundo entero Sea tocado Por el poder De Jesucristo Y de su palabra Que Dios te bendiga Y gracias por tu apoyo